Pequeña Pequeña What are you doing? What are you doing? Chaco What are you doing? Corto 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 Se fue ¿Qué pasó? A Toby Papá ¿Dónde está papá? Papá Papá ¿Dónde está papá? Pinky Pequeña Pequeña Corto 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 No No ¿Por qué? Es verdad ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿La prueba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chonetur 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 ¿Cómo dice Giovanni? Chonetur 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 Están esos gritos a todo lo que da Esos gritos están a todo lo que da Señoritas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Afuera Vamos afuera Today 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 Vicky Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estaba? ¡Hurra! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estaba? ¡Hurra! 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 ¡Hermoso caballero! ¡Hermoso caballero! ¡Vean esta cola! ¡Qué hermosos colores! ¡Hermoso caballero! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso, caballero! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonita! 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 ¿Qué estás haciendo? Pequeña, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué te metas? ¿No te metas? ¿A dónde? ¿No te metas? ¿Qué te metas? ¿Qué te metas? ¿No te metas? ¿No te metas? ¿Qué te metas? ¿Qué te metas? ¿Voy? ¿Qué te metas? ¿Qué pasó? ¿Qué les hago a las chicas? ¿No les vas a decir nada? Oh, ya empezaron con sus cosas. Chamacos. Con chinones. ¿Qué están haciendo? Y en cámaras. Chamacos, ¿puedes respetar? Ahí te quedas callada, ¿verdad Victoria? A ver si no dices nada. Ahora, ¿qué te vamos a decir? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Así como tú nos preguntas, ¿qué hacemos? Ahora nosotros nos preguntamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Vamos! 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 ¿Cordo? ¿Dónde está el gordo? 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 ¿Dónde está el g